Yo creo que primero fue para desahogarme y reírme, ver las situaciones con un poco de humor y de ironía y no quedarme lamentándome, porque lo interesante de la escritura es que después que leía por ejemplo la columna de me cortaron la luz, que fue la primera y que en efecto fue una situación que viví cuando la bebé tenía diez meses y obviamente en ese momento uno no se ríe, uno se desespera un poco, siente preocupación, mal humor, estrés, pero luego que pasaron unos días me senté y escribí esa columna y luego que la releí me eché a reír, me eché a reír y la compartí con varios amigos y de ahí en adelante pues sobre las situaciones que vivía con mi hija seguí escribiendo y así como tú dijiste, cuando vine a ver ya tenía el libro, ya tengo el segundo.